Un espacio de periodismo trascendente, a través de Radio Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería. Bueno, he de regresar con muchísimo gusto, y en este momento Laura Gonsen para comentarle que afortunadamente en este panorama o abanico tan grande que tenemos de jóvenes, hay quien ha pensado en ellos para que encuentren un enfoque, que sean objetivos en el trabajo que realizan, pero sobre todo que encuentren el apoyo que a veces algunas autoridades manifiestan, corresponde exclusivamente a la familia, y la familia por estar trabajando en otras ocupaciones, no encuentra la beta perfecta para que sean jóvenes o adultos exitosos. Yo estoy hablando del Instituto Morelense de la Juventud, a cargo de Luis Fernando Hidalgo, quien nos hace el favor de acompañarnos en este momento y vamos a hablar de aquellos proyectos que se han realizado. Luis Fernando, bienvenido, qué gusto saludar. Muchas gracias, igualmente buenas tardes, con el gusto de estar aquí. Esta es tu casa, por supuesto, y se acaba de llevar a cabo el programa Mejores Prácticas en Políticas y Programas de Juventud en América Latina y el Caribe, algo extraordinario realizado en Puerto Vallarta. Y hace unos instantes mencionaba aparte de disfrutar de estar en Puerto Vallarta, que hicieron, porque de que trabajaron, trabajaron, cuéntame. Bueno, trabajamos bastante con decirte que no tuvimos chance de ir a la playa. Pero mira, el tema interesante es que tuvimos la oportunidad de estar 17 países presentes en este evento, compartiendo qué prácticas de gobierno, qué prácticas en materia de políticas públicas han sido exitosas en diversos lugares. Pero para empezar tuvimos la posibilidad de poner un punto de acuerdo en relación a que hoy tenemos la gran posibilidad de que en América Latina, y en especial en México, hay un bono demográfico que tenemos en materia de jóvenes, jamás en la historia seremos el número de jóvenes que hoy somos, y eso tenemos que verlo como una gran oportunidad, Laura. Los jóvenes podemos ser palanca de desarrollo, pero si no nos ponemos las pilas y no empezamos a ejecutar políticas integrales que atiendan a los chavos, nos vamos a volver un gran problema en algunos años. La situación, lo estoy entendiendo, exigir a los adultos que les dejemos el mundo que les tenemos prestados en este momento, con situaciones adecuadas para que ellos se encuentren en un sano desarrollo. Me parece primero que nada que hoy los jóvenes ya no somos un futuro, ya somos un presente que late. ¿Como jóvenes? Sí, por supuesto, como jóvenes, y que hoy necesitamos ya influir de manera directa en el rumbo de nuestro país. Somos gran parte de núcleo poblacional, incluso los que estamos en edad ya productiva, que estamos trabajando, y que necesitamos asumir las riendas de un país en donde efectivamente, pues, pareciera ser que los adultos no nos lo están dejando en las mejores condiciones. A ver, Luis Fernando, se tiene que hacer algo. Luis Fernando Hidalgo, estoy platicando con Luis Fernando Hidalgo, quien es director general del Instituto Morelense de la Juventud. ¿Cómo lo aterrizamos? Es decir, todos sabemos que hay problemas, hay droga, hay adicciones, hay malas influencias, hay delincuencia organizada, policías desorganizadas, lo cual ocasiona un caos total. Hay diversas dificultades que debemos de tomar en consideración. Ahora bien, ¿qué van a hacer? ¿De qué sirvió esta reunión que tuvieron con otros países? ¿Qué es lo que se va a hacer al respecto para que toda esta juventud, así en masa, alcance un objetivo de éxito? Me parece que el tema radica en cómo sumamos esfuerzos de manera transversal. Ha sido un error en las políticas públicas en todos lados, en todos los países, atender el tema de juventud desde la visión de una sola instancia que lo atiende, en este caso los institutos nacionales, los institutos estatales. Y nosotros como sociedad, el que pensemos que el tema de jóvenes es problema de los jóvenes, ha sido el gran problema y ha sido lo que no nos ha permitido avanzar. Nosotros lo que estamos planteando es generar un gran compromiso de sinergia que permita que todo mundo le entremos a favor de los jóvenes. El problema de los jóvenes es problema de todos. Exactamente. Así como el de la niñez, de los adultos mayores, somos una sociedad integrada. Pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Si me estabas diciendo un dato importantísimo, escuche usted, de cada 10 muchachos que han alcanzado su objetivo en los estudios, 7 no trabajan para lo que fueron preparados. Es alarmante. Es alarmante y nos da a entender que por un lado no hay que desarticular el tema empresarial con el tema educativo, la pertinencia, lo que demandan hoy las nuevas empresas, el mundo que está cambiando, programas de estudio que no están acordes a esta actualidad y que eso es en el tema educativo. Pero ¿qué más tenemos que hacer en el tema de recuperación de valores, en el tema de esparcimiento para los chavos, en el tema cultural, en el tema deportivo? Hay muchas cosas, Laura, que se pueden hacer, pero que va a involucrar el esfuerzo comprometido de todos. ¿Lo vas a hacer? Es que tenemos 20 segundos. Yo lo voy a hacer y voy a invitar a todo aquel que se quiera unir a nuestro gran esfuerzo porque el tema de jóvenes, Instituto de la Juventud y en próximas semanas vamos a instalar un Consejo Estatal de Juventud para trabajar de manera transversal. Y nos vienes a platicar. Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hacemos? Ahorita platicamos de lo que fuiste a hacer, pero vamos a platicar en fecha posterior cómo aterrizar. Con mucho gusto. Te agradezco muchísimo, Luis Fernando Hidalgo Galicia, quien es director general del Instituto Morense de la Juventud, quien nos hizo el favor de venir a platicar de estas mejores prácticas en políticas y programas de juventud en América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buena tarde. Vamos a una pausa. Una vez enseguida. Un espacio de periodismo trascendente a través de Radio Fórmula Morelos. Su contacto con las grandes personalidades. Entérese con Teodoro Rentería.